¿Qué tal amigos? ¿Estás cansado de tener el mismo cursor clásico de siempre? Aquí te explico cómo instalar más de 50 cursores con sólo un clic. Yo soy Marcos Díaz y estás en... Bien, aquí te voy a dejar de regalo un pack de cursores. Esto lo vas a descargar con un link que te va a llevar directo a la página de descarga. Sin pasar por ninguna publicidad. Aquí sólo das al botón descargar. Una vez descargado lo descomprimes con la última versión de WinRAR que te dejo en el canal. Y te quedará una carpeta como esta. Donde encontrarás todos estos cursores. Abres cada una de ellas y eliges el que más te agrada. Como había mencionado antes, la instalación es sólo con un clic. Ahora sí, vayamos a lo que nos interesa. Por ejemplo, voy a escoger este cursor y voy a buscar el archivo con nombre Instalar. Doy clic derecho y buscamos Instalar. Luego nos pedirá permisos y damos que sí. Con esto, ya lo tenemos instalado. Ahora falta seleccionarlo. Si quieres aprender más trucos como este, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Y de esta forma te mostraré más información que te ayudará a dominar tus herramientas digitales. Para eso, damos clic derecho sobre el escritorio y después en Personalizar. Luego en la pestaña Temas y aquí seleccionamos Cursor del Mouse. Ahora, en la pestaña Punteros, vamos a buscar en esquema el nombre del cursor que acabamos de instalar. Lo seleccionamos y como ves, se carga una vista previa en todas las tareas. Damos en Aplicar para que se guarden los cambios. Y como ves, ya tenemos el cursor en función. Si te gusta el fondo que tengo ahora en mi pantalla, tienes que ver este video. Y no te olvides suscribirte para que sigas viendo más contenido como este.